¡Que suene mamalón! ¡Venga sabroso señores, escucha la cumbia! El Poblano Esa noche que baila el famoso al chespirito ¡Venga sabroso! ¡Vamos! 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 ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Baila la cumbia! El Poblano ¡Salud! ¡Venga sabroso! ¡Venga que suene! ¡Venga! El Poblano Esa noche que suena bonito ¿Qué pasó guapo? ¡Venga con mi jefe wey! ¡Ya venía durmiendo! Le mandamos un saludo al famoso Para el famoso Joker El Poblano ¡Venga sabroso al famoso Joker! ¡Que suene para el Joker! ¡Para el Joker! ¡Para el Joker! ¡Para el Joker! El Poblano ¿Otra banda? Sí El Cuflaro Ustedes deberían de ser la banda de los Chicken Little Por los pollos en las gorras ¿Otra banda chique? Sí El Cuflaro Venga sabrosa que suene Venga una cumbia El Cuflaro Que suene, que suene, que suene El Cuflaro Esa noche el Poblano En el audio de Megabox Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que suene, que suene El Poblano Venga sabrosa Venga los amores, escucha Esa noche dice el tercero con un analizo Venga tierra, se deshizo El Poblano. ¡Pero es sabroso! ¡Esa noche que suene, mamalo! ¡Para la primera de esta noche! ¡Todo el famoso barrio Cuatro Ardes y Bonavogueto! ¡Qué mismo chavales! ¡Y que suene, mamalo! ¡Chúpale su cuello! Si estuvieras como ella, sí, pero no. ¡Poblano de pinche joker, no tiembles! ¡Gracias, chavo! ¡No que se escucha! ¡No que se escucha! ¡No que no se alfante, se unen menos! ¡Esa noche que la buena que la goce! ¡Para la banda San Francisco, sí! ¡Porque San Francisco es mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Vagoniza! ¡Vagoniza! ¡Eso no era cumbia! El Poblano. ¡Esa noche los hermanos Rodríguez! ¡No te lo mandan de Jesús María! ¡Acá en la Puebla! ¡No te vemos a gente de Anduvachón! ¡Depante del famoso migrante! ¡Eso le mandan a su vecino, ¡es para migrante, para migrante! ¡No te lo mandan! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vagoniza! ¡Vagoniza! ¡Buena la cumbia! ¡Le, le, le, le! ¡El poblano! ¡Vagoniza! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Vagoniza! ¡El poblano! ¡Vagoniza! 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 ¡Oye, pero no te comes mi cigarro! ¡Es el único que tengo, güey! ¡Señoros y señores, esa noche! ¡Venga, sabroso! ¡Puede una bandera con alberto, suena el aire! ¡Que suena el papalón! ¡Venga, papalón! ¡Suena el papalón, papalón, papalón! ¡Un poblano! ¡Venga, la cumbia! ¡La cumbia, 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 cumbia! ¡Para todas las perretas que te vas a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Que suena el sabroso! ¡Un poblano! ¡Venga, dices! ¡Vaniles sabrosos, mi niña! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vraven el bonito compadre! ¡Va! ¡Vaniles sabrosos! ¡Vaniles sabrosos, mi niña! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vaniles sabrosos! del comité, para la familia palacios, que bailes para allá, que bailes para acá, mira como baila, como goza, sácate el paso del churro, sácate el paso del churro, eso es el de churro, 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 esa es la mona güey, señoras y señores, esta noche. ¡Ven que sabroso! ¡El poblano! ¡Vamos a mano señores! ¡Que resuene, que retumbe Megamount! ¡Wow! ¡El poblano! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Ven que sabroso! Los banderas motivadas con habanco de la cruz, esta noche, Goda verdad, manisidro, ацию de Francisco, huepa, 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 toda la bandera con abranco. ¡Eh! ¿No te salió wey? Mejor así Y toda la bandera Puro, puro zapachito Que vamos a bailar Vamos a gozar El poder Así Venga ese beso Vale bonito Vale bonito El fan es cheslinito El fan es cheslinito Señoras y señores Esta noche que suena bonito Venga esa voz Venga esa voz Mámonos en la banda Mámonos en la banda Mámonos en la rima Mámonos en la rima Esta noche Toda la bandera Que las manos Sontelo y la que suena Mamalón Mámonos en la banda El que suena mamalón Mamalón El que suena mamalón Venga sucha Cuando salió de mi casa, mi jefa me dijo ¿Cuánto es Rosario? ¿Qué pasa? Representa a todo tu barrio Toda la banda del famoso Mocha, mocha, mocha Que suene con las madres, que suene su carnalito El famoso Chepe ¡Ah, Chepe! Y el famoso Rob El Tuflán ¡Vamonesa! Región Solidera TV Solo la mejor música solidera El que suena mamalón El que suena mamalón